que el señor le bendiga este es el día 39 de nuestra lectura bíblica en dos años éxodo capítulo 27 harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud y de cinco codos de la anchura será cuadrado el altar y su altura de tres codos y le harás cuernos en sus cuatro esquinas los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce harás también sus candeleros para recoger la ceniza y sus paletas sus tazones sus garfios y sus braceros harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar harás también varas para el altar varas de madera de acacia las cuales cubrirás de bronce y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte así lo harás asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce los cual los capiteles de las columnas y sus molduras de plata de la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos sus columnas 10 con sus 10 basas y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos sus columnas 3 con sus 3 basas y al otro lado 15 codos de cortinas sus columnas 3 con sus 3 basas y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador sus columnas 4 con sus 4 basas todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata sus capiteles de plata y sus basas de bronce la longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro y la altura de 5 codos sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce y mandarás a los hijos de israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio las pondrás en orden a arón y sus hijos para que ardan delante de jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de israel por sus generaciones éxodo capítulo 28 harás llegar delante de ti a arón tu hermano y a sus hijos consigo de delante de los hijos de israel para que sean mis sacerdotes a arón y en adab abiu eleazar e itamar hijos de arón y harás vestiduras sagradas a arón tu hermano para honra y hermosura y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de arón para consagrarle para que sea mi sacerdote las vestiduras que harán son estas el pectoral el lefod el manto la túnica bordada la mitra y el cinturón hagan pues las vestiduras sagradas para arón tu hermano y para sus hijos para que sean mis sacerdotes tomarán oro azul púrpura carmesí y lino torcido y harán el lefod de oro azul púrpura carmesí y lino torcido de obra primorosa tendrá dos hombreras que se junten en sus dos extremos y así se juntará y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra parte del mismo de oro azul púrpura carmesí y lino torcido y tomarás dos piedras de onise y grabarás en ellas los nombres de los hijos de israel seis de sus nombres en una piedra y otros seis nombres en la otra piedra conforme al orden del nacimiento de ellos de obra de grabador en piedra como grabaduras de sello harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de israel les harás alrededor en gastes de oro y pondrás las dos piedras sobre las sombreras de lefod para piedras memoriales a los hijos de israel y harón llevará a los nombres de ellos delante de jehová sobre sus dos hombros por memorial harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino los cuales harás en forma de trenza y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa lo harás conforme a la obra de lefod de oro azul púrpura carmesí y lino torcido será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho y lo llenarás de piedrería en cuatro hileras de piedras una hilera de una piedra sárdica un topacio y un carbuncle la segunda hilera una esmeralda un zafiro y un diamante la tercera hilera un jacinto una ágata y una amatista la cuarta hilera un berilo un onise y un jaspe todas estarán montadas en engastes de oro y las piedras serán según los nombres de los hijos de israel doce según sus nombres como grabaduras de sello cada una con su nombre será según las doce tribus harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino y harás en el pectoral dos anillos de oro los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral y fijarás los dos cordones de oro en los dos anillos a los dos extremos del pectoral y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera harás también dos anillos de oro los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro harás asimismo los dos anillos de oro los cuales fijarás en la parte delantera de las dos hombreras del efod hacia abajo delante de su juntura sobre el cinto del efod y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no separe el pectoral del efod y llevará a arón los nombres de los hijos de israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de jehová continuamente y pondrás en el pectoral del juicio urín y tumín para que estén sobre el corazón de arón cuando entre delante de jehová y llevarás siempre a arón el juicio de los hijos de israel sobre su corazón delante de jehová harás el manto del efod todo de azul y en medio de él por arriba habrá una abertura la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa y en sus orlas harás granada de azul púrpura carmesí alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor una campanilla de oro en una granada otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor y estará sobre arón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de jehová y cuando salga para que no muera harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a jehová y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra por la parte delantera de la mitra estará y estará sobre el frente de arón y llevará a arón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de jehová y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino harás también un cinto de obra de recamador y para los hijos de arón harás túnicas también las harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura y con ellos vestirás a arón tu hermano y a sus hijos con él y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez serán desde los lomos hasta los muslos y estarán sobre arón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario para que no lleven pecado y mueran es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él que el señor les bendiga